Era lo mejor que había. Nosotros somos una familia unida y los vecinos por ahí fueron los primeros que se llenó la casa de vecinos. Familiares de Luciano Mena Abreu, quien vivía en Residencial Vanesa en Las Caobas, pidieron a las autoridades que investiguen cómo se originó el incendio que según ellos ocasionó la muerte de su pariente. Señalan que elementos desconocidos originaron un fuego en la parte trasera de su vivienda, lo que le produjo un infarto. El esposo mío, al ver el fuego, subió desesperadamente porque ese fuego subía arriba. Cuando vaya a la cámara van a ver el desastre que hubo. Él, al bajar parece que se impresionó. Cuando bajó, le dio un infarto y de eso fue que él murió. Así fue lo que sucedió. Y nosotros queremos que por favor nos hagan ese trabajo, que se investigue bien ese caso, porque eso no se puede quedar así. Dijeron que la víctima, quien era presidente de la Junta de Vecinos del Sector, a su edad gozaba de buena salud y siempre estaba dispuesto a cooperar con la comunidad. Mi hermano estaba, yo podía decir completamente salud, porque el que tuviera 84 años, hacía de todo. Y el domingo comimos juntos, él y yo. Nos abrazamos, nos despedimos, porque vivimos cerca. Y la sorpresa mía fue, cuando me llamaron, que él le había dado un infarto. Yo dije, pero no, no es mi hermano, porque estábamos juntos. Y me dicen que se hagan un fuego, un colchón prendido, que tiraron del otro lado. Y hay una mata de bambú y la mata comenzó a tirar tiros. Lamento mucho, mucho su pérdida y realmente me duele que su muerte sea una muerte tan, no sé, tan extraña, que va a ser un fuego, que nadie sabe cómo se formó. Y tampoco no vi la disponibilidad como de la autoridad de investigar, investigación, nada, solamente apagaron el fuego y se fueron. Los restos de Luciano Mena Abreu eran velados esta noche en la funeraria Blandino de Herrera y serán sepultados este viernes en el cementerio Cristo Redentor. Ana Luisa Peguero, RNN.